He simulado la temporada de 1997 en Copping Manager y no solo eso sino que también he añadido el sistema de puntuación actual de la Fórmula 1 Pedir de antemano disculpas por las fotos que haya podido incluir de los pilotos ya que es la temporada de 1997 Habían pocas imágenes de los pilotos y las que he encontrado han sido de la calidad justa Así que vamos a por ello En la primera carrera en Australia, Gerhard Berger ganó la primera carrera de la temporada con Villeneuve segundo y Frensen tercero Herbert fue cuarto, Hakim en quinto, Michael Schumacher sexto, Panis séptimo, Alessio octavo, Trulli noveno con Eminardi y décimo Barrichello y la pole fue de Villeneuve En el Gran Premio de Brasil, Panis con el Prost ganó su primera carrera de la temporada con Hakim en segundo y Jonny Herbert con el Sauber tercero Hill sería cuarto, Villeneuve quinto, Michael Schumacher sexto, Alessio séptimo, Berger octavo, Barrichello noveno e Irvine décimo y la pole sería de Michael Schumacher En Argentina, Frensen ganó su primera carrera de la temporada con Ed Irvine segundo y Gerhard Berger tercero Michael Schumacher sería cuarto, Panis quinto, Raal Schumacher sexto, Herbert séptimo, Villeneuve octavo, Hakim en noveno y Kultar décimo y la pole sería de Frensen En San Marino, Kultar ganaría su primera carrera de la temporada con Michael Schumacher segundo y Jan Alessio tercero Frensen sería cuarto, Villeneuve quinto, Barrichello sexto, Berger séptimo, Panis octavo, Trulli noveno y Nakano décimo y la pole sería de Frensen En Monaco sería Villeneuve quien ganaría su primera carrera de la temporada con Kultar segundo y Frensen tercero Berger sería cuarto, Nakano quinto, Irvine sexto, Alessi séptimo, Trulli octavo, Germen noveno y Raal Schumacher décimo y la pole sería de Kultar En España, por fin, alguien repetía victoria ya que David Kulhar ganó su segunda carrera de la temporada con Gerhard Berger segundo y Jax Villeneuve tercero Hakim en sería cuarto, Panis quinto, Gil sexto, Barrichello séptimo, Raal Schumacher octavo, Magnus en noveno y Larini décimo y la pole sería de Kultar En Canadá, Michael Schumacher por fin ganaría su primera carrera de la temporada con Panis segundo y Kulhar tercero Hakim en sería cuarto, Villeneuve quinto, Berger sexto, Frensen séptimo, Irvine octavo, Alessi noveno y Barichello décimo y la pole sería de Berger En Francia, Irvine lograría su primera victoria de la temporada con Schumacher segundo completando el doblete para Ferrari Y Villeneuve tercero, Panis sería cuarto, Hakim en quinto, Alessi sexto, Frensen séptimo, Gil octavo, Gerber noveno y Trulli otra vez décimo con el Minardi Y la pole sería de Michael Schumacher En el Gran Premio de Gran Bretaña, locura absoluta ya que Giancarlo Fisichela con el Jordan lograría su primera victoria de la temporada con Michael Schumacher segundo Y David Kulhar tercero, Panis sería cuarto, Villeneuve quinto, Hakim en sexto, Magnus en séptimo, Frensen octavo, Berger noveno y Larini décimo y la pole sería de Kultar En Alemania, Alessi lograría su primera victoria de la temporada, muchos ganadores en esta temporada con Kulhar segundo, Irvine tercero Michael Schumacher sería cuarto, Barichello quinto, Raal Schumacher sexto, Frensen séptimo, Hakim en octavo, Fisichela noveno y Gil décimo y la pole sería de Alessi En Hungría, otro ganador más ya que Mika Hakim lograría su primera victoria de la temporada con Berger segundo y Kultar tercero Villeneuve sería cuarto, Michael Schumacher quinto, Panis sexto, Irvine séptimo, Magnus en octavo, Trulli noveno y Alessi décimo y la pole sería de Irvine En Bélgica, por fin repetimos ganador ya que Michael Schumacher lograría su segunda victoria de la temporada por delante de Mika Hakim y de Jax Villeneuve Alessi sería cuarto, Fisichela quinto, Nakano sexto, Larini séptimo, Frensen octavo, Berger noveno y Kultar décimo y la pole sería de Irvine En Italia, Irvine lograría su segunda victoria de la temporada por delante de Jax Villeneuve y de Gerhard Berger Michael Schumacher sería cuarto, Panis quinto, Frensen sexto, Raal Schumacher séptimo, Barichello octavo, Magnus en noveno y Larini décimo y la pole sería otra vez para Irvine En Austria, Gerhard Berger lograría su segunda victoria de la temporada frente a su público con Panis segundo y Jax Villeneuve tercero Alessi sería cuarto, Schumacher quinto, Kultar séptimo, Frensen octavo, Haken en noveno e Irvine décimo y la pole sería de Berger En el Gran Premio Luxemburgo, Alessi lograría su segunda victoria de la temporada por delante de Jax Villeneuve y de Giancarlo Fisichela Panis sería cuarto, Berger quinto, Barichello sexto, Frensen séptimo, Michael Schumacher octavo, Irvine noveno y Gil décimo y la pole sería de Berger En Japón, Villeneuve lograría su segunda victoria de la temporada por delante de Ed Irvine y de Michael Schumacher Haken en sería cuarto, Berger quinto, Fisichela sexto, Frensen séptimo, Larini octavo, Kultar noveno y Alessi décimo y la pole sería de Villeneuve Y en la última carrera en Jerez, Gerhard Berger lograría su última victoria de la temporada, la tercera en esta temporada con Villeneuve segundo Y Michael Schumacher tercero, Alessi sería cuarto, Irvine quinto, Frensen sexto, Larini séptimo, Kultar octavo, Barichello noveno y Haken en décimo Y la última pole sería para Michael Schumacher Y tras tantos ganadores distintos, Jax Villeneuve lograría repetir el título conseguido en la vida real con 238 puntos Michael Schumacher sería segundo a 28 de Villeneuve y Berger tercero con 195 Kultar sería cuarto, Panis quinto, Haken en sexto, Irvine séptimo, Alessi octavo, Frensen noveno, Fisichela décimo, Herbert undécimo Barichello décimo segundo, Ralf Schumacher décimo tercero, Hill décimo cuarto, Nakano décimo quinto, Larini décimo sexto, Magnussen décimo séptimo Trulli décimo octavo y luego Salo, Verstappen, Katayama y Diniz no podrían puntuar Y en constructores, Williams lograría ganar a Ferrari En constructores, por 20 puntos Con Benetton tercero, McLaren sería cuarto, Prost quinto, Jordan sexto, Sauber séptimo, Stuart octavo, Arros noveno, Minardi décimo y Thierrell undécimo no podrían puntuar En cuanto a las estadísticas que nos dejaría esta temporada En cuanto a victorias, hubo mucha variedad Tanto para que Jäger Berger sería el piloto con más victorias, un total de tres Luego tendríamos a Villeneuve, Michael Schumacher, Kultar, Irvine y Alessi con dos Y luego Panis, Hakkinen, Frenzen y Fisichela con una victoria Luego en cuanto a podios, Villeneuve sería el piloto con más podios, con un total de diez Luego Schumacher, Berger y Kultar tendrían siete Irvine tendría cinco Alessi, Panis, Hakkinen y Frenzen tendrían tres Fisichela tendría dos Y Herbe tendría un podio Y luego en cuanto a poles, también muy repartidos Con Schumacher, Berger, Kultar, Irvine Empatados a tres poles Luego Villeneuve y Frenzen tendrían dos Y luego Alessi tendría la última pole Y en cuanto a abandonos, Nakano sería el piloto con más abandonos en esta simulación Con un total de ocho Los seguirían Magnussen con seis Abandonos Hakkinen, Barrichello, Trulli, Salo, Verstappen y Katayama con cuatro Y luego los que menos Schumacher, Berger y Kultar con dos Alessi, Raul Schumacher y Larini con uno Y luego Jax Villeneuve no abandonaría en ninguna carrera Y hasta aquí esta simulación Ha sido una locura totalmente De esta simulación, una auténtica igualdad Que ha sido propuesta por uno de mis miembros de Discord Así que si os queréis unir Tenéis el link para entrar en el primer comentario fijado Y si os ha gustado el vídeo dejad un buen like Suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego